500 mil al tacho, lo ficharon como estrella y en seis meses se va de Alianza Lima. Alianza Lima no está teniendo muy buenas apuestas últimamente en cuanto a fichajes peruanos. Ya la pasó mal con Jeriel de Santis, que terminó siendo una apuesta que salió bastante mal. Pero no es el único. Otro jugador que también ha sido una decepción desde que llegó al cuadro blanqueazul es Yamir de Arrigo, de quien se esperaba mucho por lo que se había hecho en Melgar el año pasado. Sin embargo, esta campaña, la realidad, es que no lo ha hecho nada bien con los íntimos, por eso es que nunca llegó a ganarse el puesto por encima de Ricardo Lagos y Juan Pablo Freites. Justamente este último se quedó con el lugar de carrilero por la izquierda titular. En el torneo de apertura lo que hizo que Yamir de Arrigo se ganara el puesto de titular fue básicamente una lesión de Ricardo Lagos. Esto dejó un lugar libre para él, pero no es que terminara siendo uno de los mejores en esa posición. En total jugó 16 encuentros entre Liga 1 y Copa Libertadores, marcando un gol y una asistencia a nivel nacional. A partir de ahí no logró hacer mucho más. En esta segunda parte del año, Alejandro Restrepo no lo consideró por encima de sus dos rivales en el puesto. Según el periodista Gerson Cuba, Yamir de Arrigo entra a la lista de futbolistas prestados en Alianza Lima, siendo ya una lista larga que poco a poco va creciendo. Jordi Vilches fue el último en irse. El hombre que marcó el gol del triunfo ante Melgar por la Liga 1-2022 ahora jugará en ADT. Se espera que los próximos en salir sean el extremo por la izquierda, Cristian Neira, Gerier de Santis y Víctor Guzmán. ¿Qué opinan ustedes futboleros? Los leemos en comentarios. Somos El Futbolero, el sitio oficial del hincha.